El atleta sudafricano Oscar Pistorius, a quien le fueron amputadas ambas piernas, competirá en los 400 metros individuales y el equipo de relevos 4x400 en los Juegos Olímpicos de Londres. Pistorius, de 25 años, corre con prótesis de fibra de carbono y se convertirá en el primer atleta de piernas amputadas en competir en Juegos Olímpicos. Él ya hizo historia el año pasado al clasificarse para el campeonato mundial y ganar la plata en 4x400. Además, el atleta ganó varias medallas en los Juegos Paralímpicos de Atenas y Beijing. El comité olímpico sudafricano emitió un comunicado informando que al haber sido incluido en el equipo de relevos, a Pistorius también se le permitiría correr los 400 metros, lo que significó una sorpresa, ya que el viernes pasado no había logrado la marca mínima por 22 centésimas de segundo. A Pistorius le fueron amputadas las piernas por debajo de las rodillas cuando tenía 11 meses y hasta ahora no había conseguido participar en una competición olímpica. El Universal